¿Cuál ha sido la noticia que lo ha marcado y que seguramente usted dirá, difícilmente podré volver a dar una notición o no de estos? Yo creo que jamás la muerte de Pablo Escobar. A mí me tocó dar la primicia de la muerte de Pablo Escobar. ¿Le tocó? ¿Cómo ocurrió? A ver, otro se lo resumo porque la historia es un poquito larga, la verdad. Es un poquito larga porque ocurrieron muchas cosas en el antes y en el después. En el antes es que nosotros siempre fuimos un equipo muy pequeño de periodistas en RCN en comparación, por ejemplo, con la competencia que tenía aproximadamente 15 periodistas. Nosotros éramos como 5 o 6. Entonces, eso no es tan fácil como decir, uy, vamos a hacer con 5 periodistas lo que hacen 15. Jamás, eso jamás podrá ser. No, no. Y entonces, todos los días nos reuníamos en RCN a mirar estrategias. Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy, muchachos? ¿Cómo lo vamos a preparar en caso tal de que ocurra algo? O fuera la muerte, o fuera la captura, o fuera la entrega. Lo que ocurría ese con Pablo Escobar. Y entonces todos los días tomamos decisiones y entre todos opinábamos, decidíamos y llegamos a inclusive hacer un manual, un manualcito de cómo ocurrir la muerte de Pablo. Bueno, ¿cómo cubrir la captura, la entrega o la muerte de Pablo Escobar con un solo periodista? Porque podría ser que solo hubiese un solo periodista. ¿Cómo cubrirlo con dos periodistas? ¿Cómo cubrirlo con tres periodistas? Entonces, todo precisamente en aras de hacer un buen trabajo cuando un hecho parecido se presentase. Y en eso nos la pasamos muchos, pero muchos días y meses haciendo consejos de redacción, mirando estrategias, cómo hacerle frente a la competencia, si éramos capaces de resistir horas y horas y horas en la empresa, porque las jornadas eran demasiado largas. Uno sabía que llegaba a las cinco de la mañana y no sabía si se iba a las ocho, nueve o diez de la noche. Eso fue una locura completa hasta que, bueno, ya se va Jorge Humberto Moreno del noticiero. Yo quedo de director en el año 91, desde el primero de diciembre. En consecuencia, me toca la fuga de Pablo Escobar como director. Me toca y me toca la muerte de Pablo Escobar como director. La fuga, pues, fue difícil, pero la logramos sacar adelante. Y la muerte, que fue un 3 de diciembre del año 93, se da en un contexto muy particular. Yo le había pedido ese día, que era jueves, a los periodistas, que yo me tenía que dedicar a hacer un informe de lo que nosotros pensábamos que debía hacerse con el noticiero en el año siguiente. O sea, en el año de 1994. Eso nos lo pidió el entonces gerente de RCN, Francisco Plata. Y yo le dije, mire, entonces, para poder hacerlo, le voy a pedir el favor, no me pasen llamadas, muchachos. Es muy complicado, que si ustedes me pasan llamadas, yo no voy a alcanzar a hacer el trabajo y yo debo entregar a más tarde ese trabajo mañana. Los muchachos entendieron el asunto. No me pasaron llamadas durante un rato, hasta que uno de los periodistas recibió una llamada. Y fue tan urgente que él me movía la mano, me hacía señas, porque yo estaba en mi oficina con la puerta cerrada, hasta que llega un momento y bueno, yo le veía el desespero, entonces yo, listo, contesto. Cuando me dicen al otro laberina, ponete las pilas, hueón, que mataron a Pablo Escobar. Entonces yo dejé el trabajo empezado, salgo palio de la oficina y le digo, muchachos, mataron a Pablo Escobar. Teníamos una ventaja ese día, todos los periodistas de RCN estaban ahí. Y como nosotros en los consejos de reacción sabíamos, habíamos definido tareas para cada uno, entonces cada quien se puso en la tarea, primero de, acorde con unas instrucciones que nos había dado Gosaín, de confirmar, reconfirmar, verificar, que si era verdad que habían matado a Pablo Escobar. En ese proceso nos demoramos más de 15 minutos. Entonces llega un momento en que me vuelven a llamar a mí y me dicen, ¿corre usted? No, hay que corregir. No fue que a Pablo Escobar le hubiesen dado muerte en el obelisco, sino una escuadra más arriba por la canalización. Entonces tocó corregir la información, ya la habíamos dado. Pero lo más complicado y lo más difícil fue que en un momento determinado ni Gosaín creyó que nosotros habíamos dado la primicia de la muerte de Pablo Escobar. Porque en vez de creer que sí habíamos dado la verdadera primicia, él comenzó a dudar de mí y comenzó a entrevistarme a mí. Ok. ¿Y usted por qué sabe que mataron a Pablo Escobar? ¿Y usted por qué sabe que efectivamente será Pablo Escobar? ¿Y usted por qué dice que sí lo mataron? ¿Y usted por qué dice que...? Y yo me sentí como enjuiciado, como... Yo dije, ¿qué está pasando? En medio de ese proceso llega un momento en que informando sobre la noticia entra el gerente de RCN que hoy ha vuelto con RCN que se llama Francisco Plata Romero. Entra a la cabina y yo lo vi y yo lo vi que entró en una tónica muy... primero demasiado serio, segundo demasiado repelente con la frente arrugada como diría uno y yo dije, ¿qué está pasando? Entonces cuando yo hago una pausa en una información que estaba dando con Gosaín llega y me dice el doctor Plata con esa seriedad. Me dice, mira Jorge Eusebio que le manda a decir don Ricardo que si la noticia de Pablo Escobar es cierta y que sí es cierta, ¿cuál es la fuente? Entonces yo le dije a... me levanté de la silla donde yo, de la mesa de trabajo, de la cabina y le dije al doctor Plata, le dije mire, hagamos una cosa doctor Plata si la noticia no es cierta yo tengo claro que debo renunciar enseguida así que tranquilo por eso porque yo tampoco estaba interesado como en decirle la fuente, ¿cierto? Claro. Y eso es algo propio del periodismo. Y efectivamente así ocurrió y ya después sucedió que Gosaín presentó esa transmisión que fueron de jueves a viernes de viernes a sábado fueron más de 48 horas de transmisión continua ininterrumpida y sin pregrabados. Entonces Gosaín presentó eso como un verdadero ejemplo de periodismo en vivo así lo llamó él al premio del periodismo Simón Bolívar. Entonces yo entonces cuando ya estaban al portal de darles los ganadores del premio del periodismo Simón Bolívar al año siguiente Juan Gosaín me llamaba a mí cada media hora Jorge Eusebio ya lo llamaron del premio del periodismo Simón Bolívar y yo no a mí nadie me ha llamado Juan. A la media hora otra vez Jorge Eusebio ya lo llamaron. Juan no me ha llamado nadie. Nunca en mi vida había hablado tanto con Juan Gosaín me llamaba, me llamaba. La verdad nunca me llamaron. Me sorprendió ir por la noche la transmisión de la entrega de los premios cuando dicen que nos habían declarado fuera de concurso en el premio del periodismo Simón Bolívar pero bueno ese diploma yo nunca lo he tenido nunca lo o sea no me ha llegado a mis manos algún día me gustaría tener ese así fuera una fotocopia observarlo, leerlo, palparlo porque me gustaría saber si es cierto que efectivamente nos declararon fuera de concurso ¿cierto? Claro. Lo cierto es que nunca recibimos nada y bueno pero eso no importa yo creo que lo que vale es el trabajo realizado el trabajo realizado saber que le contamos a una audiencia la muerte de uno de los delincuentes más grandes de la historia de este país y del mundo y que nos puso en 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 alistamiento todos los días durante muchos meses durante muchos días porque son jornadas muy largas de trabajo que yo creo que hoy nadie resistiría porque eso llegaba a las 5 de la mañana y eran las 10 11 de la noche y uno no había llegado a la casa y yo todavía me pregunto ¿cómo hacíamos para resistir tantas horas de trabajo? Y bueno y estar contando todos los días historias y noticias relacionadas con con el narcotráfico con Pablo Escobar con el cartel de Medellín con los extraditables con esa época negra y oscura de la violencia de este país que fue dramática bastante dramática Así es Jorge Eusebio ¿a quién le da gracias en estos casi 30 años de labor periodística? Yo creo que todo lo que soy yo no puedo negar nunca que se lo debo a la universidad a mis maestros en la universidad a mis maestros en el periodismo a Fernando Vera a Juan José que que yo creo no creo que vuelva a tener uno igual pero sobre todo sobre todo a mi mamá creo que no no podría decir algo igual yo creo que lo que soy se lo debo a ella y y cuando y cuando murió lo tenía claro que mi mamá era la digamos que la el pilar el soporte de todo lo que yo he sido en mi vida en valores en educación en haber pensado con futuro que yo podía estudiar periodismo que yo podía venirme para Medellín porque fueron años muy difíciles y y yo creo que eso se lo debo a ella ella es el artífice de todo así no y hablábamos recientemente extra micrófono Jorge Eusebio que el amor de la madre no lo entiende nadie nunca jamás no hay amor igual al de la madre y y bueno se acuerda que cuando hablamos del tema pusimos una canción que que decía que el amor de las mujeres es un misterio y eso me encanta así yo sigo pensando lo mismo canción en la interpretación del jilguero de américa sí Jorge Oñate Jorge Oñate así es Jorge Oñate Jorge que le falta al periodismo de ahora en general periodismo general no hablemos solamente de la radio sino de televisión yo que pienso hoy en día hay un periodismo demasiado facilista con el tema de las redes sociales sí ya hoy en día no es necesario ir a una rueda de prensa a uno le mandan los audios y eso y eso es es bueno por la inmediatez pero es malo porque no le enseña a uno a ser buen reportero y es malo porque digamos que terminan siendo las noticias construidas por los comunicadores de las de las entidades públicas o privadas pero sobre todo las públicas que son las que más utilizan esa estrategia sin demeritar para nada las redes sociales porque la tecnología es fundamental la tecnología es necesaria uno aprende de ella debe ponerla al servicio del oficio pero 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 yo creo que deja un déficit en las nuevas generaciones de periodistas porque porque no les permite redactar bien porque porque se 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 preparan solo para que les envíen audios y y boletines de prensa y se preocupan muy poquito por 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 ir a hacer periodismo de calle que llaman periodismo como el que por ejemplo hacía Antonio José Caballero ok un periodismo o un reporterismo que es necesario para para aprender a preguntar a a hacer lo que es realmente el oficio cierto estar en el en el overall de y que yo no dependa claro y que yo no dependa de la redacción del comunicador para poder redactar una noticia sino que sino que con base en lo que yo mismo averigüe con base en lo que yo mismo investigue pues vaya y redacte y y eso me ayuda a mí a formarme como como un gran profesional muy bien está ahora usted en Blue Radio de emisora que pertenece al canal Caracol si eh cómo se ha sentido cuántos meses lleva y bueno qué le está dando a la gente de Medellín y Antioquia en sus noticieros pues llego a vivir una experiencia nueva porque bueno rico volver a la radio es una pasión pero me encuentro con con un dominante que son las redes sociales que es que es un reto muy grande porque cuando yo estaba en RCN no la había tenido como referente entonces me ha tocado vivir esa experiencia que la disfruto hasta hasta donde puedo y soy capaz eh si se necesitan personas que lo apoyen a uno por ejemplo para para poder avanzar más en 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 hacer públicas las noticias por ejemplo a través de a través de Twitter a través de de Facebook pero pero eso llegará el momento son las 5 de la mañana 51 minutos muy buenos días saludos abrazos especiales sean todos bienvenidos a la información local con las noticias de Medellín y Antioquia aquí en Mañanas Blue hoy es martes 26 de mayo de 2015 comenzamos en esta mañana de martes que es fría que tuvo una noche lluviosa la temperatura esta hora es de 18 grados centígrados digo comenzamos con el pico y placa aquí en la ciudad de Medellín Bayron García buenos días Jorge buenos días hoy a partir de las 7 de la mañana pico y placa para vehículos particulares con placas terminadas en 2 3 4 y 5 para las motos de los tiempos con placas iniciadas en 2 y 3 y para los taxis con placas terminadas en 3 son las 5 de la mañana 52 minutos y comenzamos con un resumen de noticias aquí en Mañanas Blue las autoridades en el Chocó confirmaron la muerte de alias Román Ruiz él es dicen las fuerzas castenses o era mejor el cabecilla del Frente 18 de las FARC que delinquía en los departamentos de Antioquia y Chocó bueno delinquía él pero que sigue delinquiendo el Frente 18 es lo que el Frente permanece Jorge y es un frente que además tiene incidencia también en el Lurado antioqueño en una operación de las fuerzas militares el cabecilla del Frente 18 de las FARC Alfredo Alarcón Machado alias Román Ruiz fue dado de baja con un bombardeo en el Chocó así lo confirmó el secretario de gobierno del departamento Bismarck Calimedio Mena la verdad la verdad me he sentido muy satisfecho con la empresa me parece que es muy buena empresa tengo todavía ligeros ligeros y muy rápidos y si quiere pues choques con con ese tema de lo virtual pero pero siento que que es un camino que debe construirse que 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 tengo yo la obligación de mejorar cada día por eso y y vamos en ese en ese proceso creo lo demás es ser aprender a ser dispuestos en el manejo de esos de esas tecnologías porque la idea no es tampoco caer en las trampas de ellas internet está hecho para para todo el mundo cierto ese fue un invento que crearon y que y que se salió ya de los se le salió ya de las manos a quien lo inventó a los Estados Unidos y allí hay gente muy inteligente allí hay gente muy bruta y allí hay gente muy buena que se quiere cosas espectaculares y a todo eso se tiene que disponer uno eso es cierto finalmente es un mensaje para todos los muchachos que quieren estudiar periodismo los que están estudiando y los que están de novatos puede ser en los medios que no descuiden el lenguaje creo que creo que ese es el principal reto que entendiendo la necesidad que hay de acoplarse y de sincronizarse con las redes sociales también es cierto que nos debemos adaptar no al lenguaje de las de las redes sociales que 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 es muy abreviado y y es muy mal hablado y es muy mal escrito sino a a lo que debe ser el lenguaje o la escritura para para el periodismo y para la vida cierto que es escribir bien yo creo que yo creo que no debemos violentar ni la ni la gramática ni la composición ni la manera correcta de 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 hablar de escribir de decir las cosas otra cosa es es el habla pues cotidiana que que acepta todo ese tipo de 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 errores de espontaneidades en el habla que son normales pero pero otra cosa es aprender a a contar historias con la rigurosidad que que se debe tener desde un oficio como el periodismo muy bien Jorge Eusebio muchas gracias por estar en estos especiales a usted Tony el canal de OZ Producciones para todo el mundo para que conozcan un poco más de usted del periodismo de Antioquia del periodismo de Colombia y de esas grandes experiencias que ha tenido en la vida radial de casi ya tres décadas gracias a usted hombre Otoniel que que tuvo un ligero paso por por Medellín a ayudarnos a construir el futuro de esta emisora tal cual lo hacen por ejemplo Francisco Franco y los demás compañeros de la emisora a enseñarnos muchas cosas la verdad me quedo con con la sensación y la convicción de que de que trabaje al lado de un excelente ser humano y de un excelente profesional de la radio y eso a mí en lo personal me satisface mucho porque porque la radio siempre es y será una confabulación uno es lo que es y lo que hacen estos aparatos que se llaman micrófonos por lo que por el apoyo que recibe la persona que está al otro lado y eso fue usted para mí alguien dijo por ahí la radio educa enseña y divierte y es que eso eso es muy fácil de irlo logrando y al final yo termino diciendo que la radio lo que tiene que hacer siempre es educar cierto es cierto que no se vuelva una chavacanería que no se vuelva una radio ramplona ordinaria para lograr sintonía con vulgaridades exacto tampoco llegar hasta esos extremos eso me parece que no que no le hace bien a la radio a la radio es Jorge Eusebio Medina Correa con nosotros en estos especiales de OZ Producciones para todos los cibernautas que visitan nuestro canal muchas gracias con las cámaras de Francisco Franco o Tonir Zapata Murillo hasta la próxima con las cámaras hasta la próxima Gracias.